¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone Y nada chicos, como estáis viendo en este video pues os voy a traer un combo para Warzone Que hacía mucho que no subía pues combos de armas Y en este caso pues he decidido traeros dos armas que seguro que os van a gustar Por un lado vamos a utilizar la famosa Milano Que pues bueno, actualmente yo creo que es de las armas más utilizadas Porque yo creo que también es de los subfusiles más fáciles de utilizar Es un subfusil que te da esa seguridad de no fallar balas Y lo vamos a combinar pues con el Swiss Que es un arma que nos puede valer tanto de medias como de distancias lejanas Es de los mejores sniper como ya sabéis Seguro que la mayoría de vosotros es vuestro sniper favorito Y nada, como siempre voy a explicar en mi opinión Los mejores accesores para cada arma Y nada, pues espero que os guste y sobre todo espero que os sirva En cuanto a ventajas, por si queréis saberlo Vamos a llevar sangre fría para no aparecer revelado con la ventaja de explorador de combate Exceso de medios para poder llevar ambas armas Y en este caso llevar amplificado en vez de explorador de combate Ya que al llevar un sniper vamos a cambiar de arma más rápido El letal podéis llevar el cuchillo Si jugáis duos, trios y cuartetos para rematar a los abatidos sin gastar munición Y el táctico podéis llevar conmocionadoras, cegadoras o el sensor de latidos Vale, comenzamos con la Milano Y bueno, vamos a equipar en Bocacha Si en este caso lo vamos a meter en la Genzi Porque lo vamos a combinar con un sniper Pero también le podéis equipar el silenciador de sonido Para aumentar la velocidad de apuntado y de movimiento Pero bueno, como lo vamos a utilizar con un sniper Yo creo que la opción más recomendable sería esta Para aumentar el alcance de año efectivo Y también nos va a ayudar en cuanto al control de retroceso Aunque no nos hace falta Simplemente para ayudarnos en distancias medias Aunque lo dicho, el silenciador de sonido también se puede equipar En cuanto al acople Vamos a equipar la empuñadura Bruiser Para aumentar la velocidad de movimiento y la precisión desde la cadera Es decir, hacer el arma más agresiva Ya que no necesitamos aumentar el control de retroceso Porque como sabéis la Milano es famosa por eso Por no tener nada de retroceso Así que equipamos la empuñadura Bruiser En cuanto al cargador Pues podéis equipar dos El tambor de 55 O el rápido de 55 Con el rápido vais a recargar más rápido Pero vais a apuntar más lento Y con el de tambor vais a recargar más lento Pero vais a apuntar más rápido Así que son las dos opciones prácticamente iguales Vale, continuamos con el láser Vamos a aumentarle por supuesto La linterna de equipo Tigre Para aumentar la velocidad de apuntado al andar Es decir, cuando vayamos corriendo Vamos a apuntar más rápido Y la movilidad, vale Como veis estamos mejorando Sobre todo velocidad de apuntado y movimiento Que es lo más importante en un subfusil Y más en la Milano Que destaca porque no tiene nada de retroceso Y por lo tanto mejorarle a tope La movilidad y la velocidad de apuntado Pues hace que con esa combinación Sea un subfusil muy bueno Vale, terminamos con la culata Como ya sabéis la Raider Para aumentar el tiempo de esprintado Y la velocidad de apuntado al andar Seguimos haciendo el arma Lo más agresiva posible Así que me quito para que podáis copiar La clase de la Milano Y aquí la tenéis en mi opinión Una clase super polivalente Como ya sabéis que nos puede servir Tanto de medias como de cercanas Un arma que se mueve poco Que da esa sensación de comodidad A la hora de utilizarla Y la recomiendo un montón Así que aquí tenéis la clase de la Milano Y vamos con su combinación Que va a ser el Swiss Comenzamos en bocacha Y le vamos a equipar el atenuador de sonido Para aumentar lo más importante Los sniper Velocidad de apuntado Ya que cuanto antes apuntemos Antes vamos a poder disparar Y velocidad de las balas Lo más importante Para que cuando apuntemos Pues la bala vaya Donde ponemos el punto de mira O lo más cerca posible Así que vamos a equipárselo En cuanto al cañón Pues vamos a equipar el ampliado Para aumentar simplemente La velocidad de las balas Como he dicho Lo más importante Para que sea más fácil Calcularla en las distancias lejanas Vale Continuamos con la culata Vamos a equipar Igual que en la Milano La Raider Para aumentar la velocidad de apuntado Y la velocidad de movimiento Ya que con el Swiss También aparte de aumentar La velocidad de apuntado Nos viene bien mejorar la movilidad Ya que en distancias medias También podemos utilizarlo En vez de la Milano Vale Así que vamos a equipárselo En cuanto a la empuñadura trasera Vamos a equipar La empuñadura de la jungla Ya que nos aumenta La resistencia al estremecimiento Es decir Que no se nos mueva la mira Cuando estamos apuntando Y nos mejora el tiempo de apuntado Vale Así que seguimos mejorando Como veis Que apunte rápido Que tenga poca caída de bala Y en este caso Pues que se nos mueva poco el arma Cuando estemos apuntando Vale Vamos a meter en este caso El láser El láser de puntería estable Para aumentar simplemente El tiempo de apuntado Con la mira Vale Para mejorárselo De manera que como veis En esta combinación De accesorios Tenemos por un lado El atenador Que nos mejora Velocidad de las balas Y velocidad de apuntado Cañón Velocidad de las balas Láser Velocidad de apuntado Culatarra Y velocidad de movimiento Y de apuntado Y empuñadura de la jungla Velocidad de apuntado Como veis Muy bien enfocado Para la velocidad de apuntado Y la velocidad de las balas Por lo tanto Pues se convierte Como todos sabéis Un arma muy fácil de utilizar Que parece que dan Esas balas solas En la cabeza Y sobre todo Destaca por esa Esa gran velocidad de apuntado Lo cual nos permite Ser un poquito más agresivos Con este sniper Así que aquí tenéis El combo chicos Milano más Swiss Es un combo que podéis utilizar Tanto en Warzone Como en la Isla del Renacimiento Vale En Revirt Ya que es un combo Muy polivalente Muy bueno para cualquier situación Y nada Pues espero que os haya gustado Espero que os sirva Dejadme en comentarios cualquier cosa Cualquier duda que conteste a todo Y no olvidéis suscribiros Si no lo estáis Para no perderos ningún vídeo Muchas gracias Adiós